Instagram arroba yo Jennifer López celebró recientemente su cumpleaños número 49, edad a la que ha llegado más hermosa que nunca, pues no cabe duda que la diva del Bronx luce tan jovial y enérgica igual que hace 20 años atrás. Una reciente publicación de JL o dejó encantados a sus seguidores, ya que aparece posando a la orilla del mar tomando el sol luciendo una radiante figura que ha desatado cientos de comentarios positivos. No puedo creer que tengas 49 años, ojalá tenga ese cuerpo a tu edad, estás divina, tan sensual como siempre, fueron algunos de los comentarios que desató la instantánea. La estrella celebró su cumpleaños acompañada de su familia en las paradisíacas playas de Bahamas. A través de su cuenta de Instagram, podemos verla muy feliz al lado de sus hijos y su novio Alex Rodríguez. Lee también, Angelina Jolie hace algo inesperado por el amor a sus hijos, Brad Pitt, tiene que ver en ello acompañada de sus hijos, familiares y de su pareja. JL o mostró a sus millones de seguidores en las redes sociales que sigue manteniéndose radiante, pues a pesar del paso de los años, luce una espectacular figura. La intérprete de origen boricua festejó con champán y mucha alegría la llegada de su último año antes de cumplir medio siglo. Evidentemente, no podía faltar el pastel el cual compartió con sus familiares y amigos más cercanos. Lee también, Meghan Markle reaparece con vestido vaquero y desconcierta a la realeza. La también actriz se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, ya que todo parece indicar que tiene estabilidad en todos los aspectos de su vida, amor, salud, familia y éxito profesional. Felicitaciones a JL, vacaciones JL o cumpleaños de Jennifer López, 49 años, festejo en la playa, celebración familiares Alex Rodríguez y Jennifer López en bikini.